Buenos días, amigos de este hermoso municipio de Andalucía. Con más de 600 niños de la primera infancia, de colegios públicos y privados del municipio, se celebró el pasado viernes 20 de abril el Día de la Niñez en Andalucía. La celebración del Día del Niño que organiza la Alcaldía Municipal, el alcalde Wilson Pérez García. Un evento ya tradicional en el municipio, que tuvo lugar en el Parque Vicente H. Cruz de la Cuna del Talento, y contó con la presentación de la agrupación artística Poli Alegría de la Policía Nacional. Estamos con el grupo Poli Alegría del Departamento de Policía Valle, con la Policía Infancia y Adolescencia, con el grupo de protección, brindándoles un rato de esparcimiento, alegría y diversión a los niños. De esta manera el alcalde viene apoyando iniciativas como esta, en pro del bienestar de los niños andaluces, para que estos tengan espacios sanos, donde puedan divertirse e integrarse. Aquí estamos con nuestro show, divirtiéndonos, recreándonos y, lo más importante, enseñando a nuestros niños cómo es el aprovechamiento del tiempo libre para que los sepan utilizar y alejarlos del mundo de las drogas. El evento estuvo lleno de color y alegría, donde los niños de la primera infancia disfrutaron de canciones, juegos tradicionales y un delicioso refrigerio ofrecido por la Secretaría de Desarrollo Social, que fue la encargada de organizar y realizar esta actividad, donde los niños finalmente expresaron su alegría. Yo me llamo Laura Sofía Cáncer y he pasado bien. Yo me llamo Juan Sebastián Vargas Pozo, y a mí lo que me gustó fue a Mickey Mouse y a mi niño. ¿Qué me quiere contar? Que me gusta Pepa. Me gustan mucho las actividades, hacer cosas, unos concursos. Hola, mi nombre es Sergio. Muchas gracias a la alcaldía por hacer este evento, ojalá que sigan haciéndolo, que tengan los recursos para seguir haciéndole los eventos a los niños. Esta actividad, como en años anteriores, en los próximos días será realizada en las zonas rural, plana y montañosa de Andalucía. Así lo anunció el Secretario de Desarrollo Social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!